Estuvo en una gran gira por España, en el primer mundo realmente, con todos los compatriotas, llevando la música y la cumbia de nuestro país, se presenta, lo acompaña una diosa conocida por todos nosotros, señoras y señores, Carol y Juan el Padrino. ¡Ay, querida, querida, querida es la mía! Señores, llegó Juan el Padrino, recordemos que cuando hicimos la apertura de esta segunda temporada, no pudo estar con nosotros, estaba en España, nos mandó un saludo, dijo, chicos, estoy ahí en Díaz. ¿De Chile? Chile y Bolivia me fue, no, no. Ah, pero ¿de qué me dijo? Perdón, en España, me... Pará, Pablo, ¿me dijiste en España? Pará, ¿te equivocaste? ¿Me dijiste en España? Bueno, estuvo... Bueno, no estuvo en España, pero también fue a España, ya estuviste en España también, ¿eh? Perfecto. Bueno, la comunidad de... Ah, la comunidad de españoles en Bolivia. Perfecto, ahí está. Bueno, Juancito querido, bienvenido al Baila Conmigo, hermano. Muchas gracias, Quique, a toda la gente en la tribuna, a todo el Paraguay, a toda esa gente que está viendo este programón, hecha para la familia, para la juventud, para todo el Paraguay, bienvenido a este espectáculo. Así que, muy contento de estar acá, señores, miembros del jurado, a toda la producción, muchas gracias. La música del padrino, ¿eh? Está como el padrino. Lo acompaña Carol. ¿Cómo te va, querida Carol? Bienvenida. Buenas noches, Quique, buenas noches al jurado, a todo el público presente. Muchísimas gracias por venir, por el apoyo de siempre. En especial, gracias, mi amor, por venir a apoyarme, a toda mi familia que está en Ciudad del Este, y a toda mi familia también. Bueno, hoy el carrito, no vino el carrito, ¿no? Hoy sin carrito, sin carrito. Mañana sí. Hoy sin carrito, perfecto. Bueno, está bien. Está Carol con nosotros, Juan el padrino. Bueno, querido Juan, ya estuviste cantando. Sabemos que eres un gran cantante, una gran persona. Hora de mover el esqueleto, querido Juan, ¿eh? Es hora de mover el esqueleto, así que estuvimos preparándonos con el profe Marcelo, aquí con una excelente bailarina que nos dio, que me dio a mí el empuje, el sueño, el sueño de poder bailar alguna vez. Y por qué no demostrar este feeling que tengo en el baile, aquí nada más y nada menos, en el Baila Conmigo para vos. Qué lindo, yo creo que el sueño de todo cantante probablemente es saber bailar, ¿no? O sea, una especie de Cheyenne, qué sé yo, digo tiro por tirar, no. Un Ricky Martin, por ejemplo, cantan, bailan. Digo, bueno, qué bueno. O como John Travolta. John Travolta, ¿por qué no? También puede ser. Yo siempre quise bailar y cantar, nada, me salió bien, pero bueno, estoy en la conducción. Por algo termino acá. Capo, estamos listos para arrancar. Señores, vamos a empezar. Ellos se presentaron en esta manera con su profe, con su coach Marcelo, y tienen que arrancar ahora. Así que veamos, por favor, adelante.